Bueno, hoy hemos venido a cocinar a casa de un amigo, Alvarito Romero, que trabaja en el Congreso de los Diputados. Y estamos aquí esperando en su puerta, que me ha dicho que viene ya, que viene de trabajar. Y a ver, me ha contado un poquillo que tiene una cena hoy con su novia. Y a ver si podemos hacerle algo. A ver, yo creo que ya estamos yendo por ahí, ¿eh? Ya he llegado. ¿Dónde Pablo? ¿Dónde está Pablo? Y yo qué chaqueta más guapa, ¿no? ¿Dónde está? ¿O qué? Bueno, tú, vamos a verlo, ¿no? Bueno, estamos aquí en la super cocina de Álvaro, ¿vale? Y nada, ha abierto su nevera, la tiene perfecta, no hay nada caducado. Alvarito, ya lo estoy viendo, es una persona muy correcta y muy limpia, ¿vale? Muy pulga, todo. Y mira, hemos encontrado una lata de espárragos, una lata de atún de ensaladilla, especial ensaladilla. Vamos a coger una yema de huevo, jamón y aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es una crema de espárragos, ¿vale? Una crema de espárragos blanco, que lo vamos a triturar. ¿Tiene batidora? Sí, porque si tienes esto, tienes que tener batido. Bueno, entonces vamos a batir. ¿Tú me vas a poner algo de bebé o qué? Estoy aquí, que me muero. Sácate algo típico de la tierra, ¿no? Vamos a poner un Pedro Jiménez de Jerez. Ah, perfecto, perfecto. ¿Eh? Lo que no tenemos catavino. Porque tú eres de Jerez, ¿no? Yo soy de Jerez. Ay, mi Jerez sano, jove. Bueno, pues mientras que Alvarito nos pone aquí el Pedro Jiménez, vamos a contar que eso, lo que vamos a hacer es una crema de espárrago blanco con una yema de huevo y un toque de atún especial ensaladilla, que le va a dar un toquecito si el espárrago blanco y el atún va muy bien. Entonces, abrimos la lata. Oh, es la lata, Alvarito. Bueno, truco. Si se le dan golpecitos a la lata, se abren bien. ¿Habéis visto? Mira. Ahora, aquí vamos a aprovechar todo el caldo de la lata, porque eso va a hacer que nos ayude a triturar. ¿A esto es familiar, Alvaro? Uy, ¿no? ¿Venga catavino? Bueno, por esto 2013. Por el canal cocina. ¿Qué canal cocina, Alvarito? ¿Te lo es canal cocina? Por el canal, ¿cómo se llama el canal? Tú ni lo sabes, ¿no? Asalta tu nevera. Invasión en tu cocina. Asalta tu nevera. Qué cabrón. Bueno, ¿sabes saco una yema? ¿Sabes saco una yema de huevo, no? Sí, hombre. Venga, pues sácamela. Yo mientras lo voy dando caña a esto, ¿eh? Es aquí la yema. La yema lo que va a hacer es que quede todo más... más meloso, mejor, más mezclado. Y ahora vamos a echar una cucharadita de la ensaladilla de aquí. Echazame a ti, ayúdame. Echáis un par de cucharadas. Una y otra. Ahí va, perfecto. Ahí va. Ahora vamos a emulsionar con un chorrito de aceite de oliva, para que coja un poquito más de cuerpo. Veme echándolo todo al hilo. Ahí, ve dándole. Un toque de sal, un toque de pimienta negra y un plato bonito. ¿Qué tal tu día de curro, bien? Muy bien, lo he hecho. Una pizquita, un poquito más. Ya. Un pelín más. ¿Y pimienta ya la tienes? Vale. Que cuéntame, ¿qué has hecho hoy en el curro? ¿Has trabajado o no? Hoy he trabajado. ¿Y qué has hecho? Mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿qué? Ándale, qué vago. Bueno, ya terminamos con esto. Búscate un plato bonito, un cuenquito así... Esto es muy rápido, como ha sido bien. Álvaro, ¿has visto qué rápido, no? Rápido, bueno y rico. Rapidísimo. Ah, mira este, qué bonito. Álvaro, este me gusta, este me gusta. No suelo cocinar en casa. ¿No sueles? ¿Por qué? Porque tu madre era pobre, te envía todo siempre, ¿no? Tenemos los congeladores. Y ahora, toma aquí una loncita de jamón. Aquí. Otra. Ahí. ¿Tú sabes quién es Juanito Reina? Juanito Reina. Un amigo nuestro, está en Chile. Pues me ha dicho que cuando subimos el capítulo, que quiere verte. Juanito, pero no voy a salir disfrazado, no te preocupes. No voy a salir disfrazado. Bueno, pues ahora lo vamos a picar, ¿vale? Bueno, pues esta es la crema de espárrago blanco. Con un toque de ensaladilla. Y atún. Una yema de huevo. Y un poquito de sal. Aceite de oliva. Y pimienta. Y ahora un poquito de jamón serrano por aquí esparcido. Muy rápido. Muy sencillo. Y para toda la familia, Álvaro. Y para toda la familia. Un chorrito de aceite. Y ahí está. Bueno, nuestra crema de espárrago blanco con jamón serrano. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo con Álvaro Armero. ¡Ja, ja, ja!